Las letras forman palabras, las palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos, los párrafos forman libros y los libros forman gente. Hola de Forman. ¿Cuáles presenta palabras? Es importante decirlas, pero aún más escucharlas. Inclusivo pirata ¿Cuáles? Quienes apreciamos la narrativa de Javier Tomeo, nos frotamos las manos de puro contento cuando estamos frente a una de sus novelas. La novela en este caso se llama Napoleón VII y trata, como no podía ser menos, de un loco que se cree Napoleón y que sale al balcón de su casa y observa, en la calle, a sus soldados que poco a poco se van reuniendo junto al portal de su edificio. El personaje recuerda de alguna manera al loco de El Canto de las Tortugas, que creía poder hablar con los animales. Aquí, el loco, Hilario, cree que puede hablar con el dedo gordo de su pie izquierdo, quien a veces es Murat, a veces Solt y a veces el infausto secretario de Napoleón. Hilario, por supuesto, es el hombre más solitario del mundo. Un hombre que escucha la televisión para no sentirse solo y que cuando la ve cree percibir señales inequívocas dirigidas exclusivamente a él. El otro personaje, la otra voz, que se hunde en el sueño napoleónico, es un travesti vecino de Hilario, que se prepara, vestido de Josefina, para una cita nocturna con Napoleón VII, que de una forma incauta, es decir, de una forma en donde aún hay esperanza, se dirige directamente hacia el abismo. Dos personajes típicamente tomianos, cuyas novelas en principio se pueden dividir en dos categorías. Aquellas en donde hay un diálogo entre dos seres disímiles, unidos únicamente por la soledad, que a menudo acaba siendo un monólogo lleno de angustia, en donde un abrir y cerrar de ojos a los límites de la razón, y aquellas en donde solo hay un personaje y éste, generalmente, ha perdido la lucidez o lo que, en el mundo, así se designa. El ojo de Javier Tomeo se pasea, tal vez como pocos puedan hacerlo en la literatura española, por el infierno cotidiano, y también por sus inesperados, por conocidos, paraísos verbales. Inesperados paraísos verbales, porque al fin y al cabo son conocidos, y así nos muestra la imagen real y desoladora de nuestra resistencia. Aquí el innombrable. Caso Sachverhalt, desde Buenos Aires. La ciudad de los ojos tan, tan maquillados. Gracias. Gracias.